La idea de este proyecto es diseñar una mesa de 1800 x 800 donde esta mesa va a tener cuatro patas que van a ser creadas como otro archivo aparte. La idea es tener un ensamble principal que va a ser la mesa, tener otro archivo que va a ser el archivo de solamente la pata y ese archivo lo vamos a migrar a esta mesa y insertarlo cuatro veces sobre la cubierta de esta mesa. Eso es lo que se llama insertar un ensamble dentro de otro ensamble principal y esto se hace cuando el ensamble en este caso de la pata tiene muchos componentes, se hace o se crea aparte para no estar repitiendo todos los procesos una y otra vez sobre el archivo. Entonces acá yo hice una carpeta que se llama 1800 x 800 sobre el proyecto muebles y la idea este archivo es construir la cubierta y sobre esa cubierta insertar los otros ensambles. Entonces un rectángulo central 1800 x 800 terminamos el sketch lo vamos a destruir con un tablero 18. Ahora este archivo está en bodies y recuerden que debe ser un componente lo migramos a crear un componente este componente se llama va a llamar cubierta entonces ya tendríamos nuestro primer componente del ensamble principal lo vamos a guardar. T1800 x 800 x 800 se va a llamar el ensamble principal y también el archivo que va a tener todos los otros componentes acá se va a actualizar. ok ahora voy a abrir otro diseño y vamos a crear solamente la pata esta vez la pata la voy a trabajar nuevamente con un rectángulo una vista lateral desde el centro van a ser unos 700 x 55 esa va a ser mi pata principal voy a agregar otro elemento acá vamos a cambiar un poco la geometría con línea acá 55 vamos a tirar una línea en diagonal vamos a cortar busquemos un fillet para rondear otra vez un fillet ahí tenemos nuestro perfil de pata que va a ser el cuerpo principal de la misma stop ahora vamos a extruir este perfil lo vamos a hacer simétrico ahí se ve la simetría en 18 milímetros nuevamente va a ser un nuevo componente ok este nuevo componente lo vamos a llamar E de estructura central lo vamos a guardar y lo vamos a llamar pata ya que va a reunir los otros dos componentes más que faltan más la rueda giratoria entonces acá se va a guardar la pata estamos en pata nuevamente este va a ser nuestro ensamble principal acá la pata aquí tenemos el color cíclico que estamos trabajando nuevo componente voy a trabajar sobre esta superficie un rectángulo lo vamos a alinear por acá lo vamos a extruir a 55 fijan ahora línea recta y vamos a ocupar vamos a ocupar una herramienta que se llama proyectar geometría que significa calcar ciertos bordes que uno desee copiar yo voy a calcar estos dos que están acá ok ahora línea T extruimos también va a ser de 18 milímetros lateral vamos al ensamble principal de la pata este lateral lo vamos a copiar control c y b lo vamos a desplazar ahora vamos a ensamblar con la letra j formato rígido la primera pieza que es esta la vamos a fijar esta pieza está suelta control z entonces haz boolean joint pieza pieza central rígido ok ahí estaría nuestra pata obviamente no está terminada porque falta acá abajo una rueda giratoria que la vamos a sacar del catálogo online mac master ahí tenemos nuestra rueda ok la rueda como la colocamos nuevamente ensamblar captura la posición parte central parte central no es cierto del componente del medio ok ahí tendríamos nuestra pata está completamente ensamblada ahora lo vamos a guardar esta pata ok ahí se está actualizando y la idea es insertar esta pata o este componente dentro de este archivo de acá tiene que pasar para acá y esto es muy sencillo porque tú agarras la pata y la arrastras sobre el ensamble principal de la mesa ahí tenemos nuestra pata ok la vamos a alinear para ello recuerden que ensamblar captura la posición me voy agarrar de un vértice aquí aparentemente hay un error pero no es tal lo vamos a correr a menos 45 ya saca a menos 45 formato rígido ok ahí tendríamos nuestra primera pata ahora esta pata debo copiarla en los otros tres extremos restantes y tenemos la opción de esta pata se fijan aparece una cadena significa que viene de otro archivo yo podría nuevamente insertarla o con control c y copiarla ok j menos 45 45 ok entonces acá tenemos todos todos nuestros subensambles ahí están que vienen de otro archivo por eso el icono de la cadena y la cubierta ahora para limpiar todo lo que está acá esos iconos de ensamble yo podría hacerlo desaparecer ahí se fijan o simplemente me voy a lo que es visible de objetos podría también trabajar con esto y también lo puedo hacer desaparecer bueno eso sería todo lo que es un ensamble insertado en otro ensamble gracias por su atención